que das. Así hemos titulado la meditación y una vez más, sólo suplico al Señor, permítame, sólo pido que el Señor pueda usar a este inútil predicador para que esa palabra sea viva, es eficaz. Le compartía yo a un hermano que he tratado o trato hermanos de despojarme de mis pensamientos, sentimientos, no quiero predicar lo que yo quiero, quiero predicar lo que el Espíritu Santo quiere para su iglesia, para que podamos crecer o para que podamos ser confrontados y nos distancie de nuestra parte religiosa que todos en algún momento sentimos. Pero hermanos, el discípulo se caracteriza por saber, por conocer la verdad y por practicar esa verdad, por conocer las enseñanzas de Jesús y además practicar esas enseñanzas. Claro, no le voy a decir a un 100%, pero sí hacemos el ánimo tratando siempre de agradar a Dios como Él se lo merece. Bien, entonces hermanos, ya habiendo dicho eso, vamos entonces a venir en palabra de Dios, lo que recibes y lo que das, así hemos titulado la meditación, usted recibe algo y qué es lo que da. Bien, leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, dice así, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Leemos una vez más este versículo, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Vamos a venir en palabra de oración. Señor, le damos las gracias por este hermoso momento y esta palabra, Señor, que yo estoy más que completamente seguro que todos, sin acepción, Señor, muchas veces somos como ese mal siervo que se nos olvida lo que tú nos has perdonado, Señor, y no tenemos misericordia de aquel Señor que quizás nos ha ofendido. Por eso, sella mis palabras, por favor, Señor, sella mis sentimientos. Mi Dios, que mis neuronas solamente sean un instrumento para ti, ordenando lo que tú quieres hablar a través de esta poderosa escritura, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, si usted se paró para la lectura bíblica. Hermanos, lo que recibes y lo que das. Sé que es algo ambiguo el tema, pero a medida que lo vayamos desarrollando vamos a ir entendiendo toda esta parte. Porque este mensaje tiene como propósito el que nunca olvides, oye bien, nunca olvides que la misericordia y el perdón de Dios en tu vida ha sido por su voluntad, no por la tuya. La voluntad de Dios ha estado ahí, Él ha tenido esa disposición para perdonarte. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, a ese sacrificio. Ahora, teniendo entonces esa verdad en nosotros, estamos obligados a practicar también misericordia con el prójimo. El problema de nosotros, hermanos, es que tenemos ese problema. Juzgamos. Creo que todos en algún momento emitimos una opinión que creo que es válido, es valedero opinar, hablar. El problema es juzgar, o sea, emitir una condenación con esa persona. Por ejemplo, decir, qué barbaridad, mira lo que hace, qué barbaridad, por qué hizo esto. Tal vez tú no sabes la historia o el trasfondo que llevaron a esas personas a cometer tal cosa. Un día yo estuve reunido, hermanos, como con ocho pastores y estaban señalando y acusando a otro y les dije, miren, yo no soy quien para opinar de este hombre porque también yo pasé por ahí. Ahora, pero habían unos que y señalando y pidiendo la cabeza y dije, y este tiene felonía con el Estado y se le ha olvidado que Dios le ha perdonado eso. Porque nosotros, hermanos, tendemos a hacer diferencia de las faltas. Crees que las tuyas son más leves que el que comete adulterio. Crees que las tuyas son más leves que el que roba. Delante de Dios, tú, yo y cualquiera, hermanos, estamos en la misma categoría de pecador. Entonces, si Dios a ti, porque hermanos, el hecho de recibir perdón de Dios por nuestras ofensas, Él nos compromete a todos los hombres a perdonar las ofensas de otros. O sea, le platicaba yo con el misionero que estaba en mi oficina y le digo, mira, lo que tú y yo le hemos hecho a Dios, o sea, es tan grande la deuda y que el Señor tomó a bien perdonarnos. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a alguien que nos ha ofendido? Porque la ofensa que a ti te han hecho es mucho más leve a lo que tú y yo le hemos hecho a Dios. Es que yo a Dios solo le robe un centavo. Ese es el problema de nosotros, que categorizamos los pecados y le damos tamaño a ellos. El adúltero, la fornicación, el lesbianismo, la idolatría. No, hermanos, si tus resentimientos también hasta hablar del pastor es pecado. Amén. Hipócrita, pues sí, hermano. Entonces, así es. O sea, no vengamos nosotros a aparentar o a fingir o a señalar el pecado de alguno. Entonces, me preguntaron a mí, mire, ¿y usted qué dice? Bueno, yo la verdad voy a respetar la máxima autoridad en esto. Y lo que él diga, me toca respetarlo. Porque hay algo que a muchos se nos olvida, lo que tú un día también le pediste perdón a Dios y él te restauró. ¿Y por qué no merece él también esa oportunidad? Hablando de esos señalamientos, hablando de la falta de los curas, la falta de los pastores, ciertos adulterios de diáconos. Y estoy de acuerdo. Hermanos, ya vamos a ver todo esto, creo, en el sermón de la tarde, porque esto lleva dos partes. Pero en esta vez, tú recibiste misericordia del Señor, tú recibiste perdón del Señor. Y le dice a este siervo, ¿no debiste tú hacer lo mismo? Dicho de otra manera, hermano, perdonar a todos los hombres sus ofensas es una condición para recibir el perdón de Dios. O sea, tú no puedes estar delante de Dios orando y decirle, Señor, proveeme trabajo, Señor, proveeme el vehículo, esa casa, Señor, sáname, si tú tienes contra alguien. Porque el Señor te va a recordar y te va a decir, deja tu ofrenda y reconcíliate. No al que tú ofendiste, al que te ofendió. Yo quiero que entiendas que esto es al revés. Esto es que la esposita le hable al amante y le diga, la perdono por haberme usado un rato al hombre. Ese es cristianismo. No, no, no es que a usted le pegaron y, aló, mira, te quería perdonar la gran ganchada que me pegaste. Es al revés, hermano. Entiende el cristianismo como es. Esa es alabanza de gloria en gloria, vívala. No lo, ay, qué lindo, dice. No, mentiras. Vívala. Señor, quiero ser como tú. Vaya, pues. No, a usted le gusta el adornito, los filtros espirituales. No seamos farsantes, hombre. Mire, si oyó de decir de un hombre, nunca he perdonado a nadie. Le dijo a alguien que lo escuchó. Entonces, mi amigo, espero que nunca hayas pecado contra Dios. Eso a mí me impactó. Lo que destaca esta parábola, hermanos, es el contraste entre la enorme deuda del primer siervo y la relativa e insignificante deuda del segundo siervo. Aquí hay dos siervos. Uno tenía una enorme deuda con el rey. Y el otro, el consiervo, tenía una insignificante. Ciertamente es un contraste entre, oiga bien, ya los estudiosos en cantidades eran 60 millones de denarios lo que este siervo le debía a su rey. Tipo aquel que anda huyendo en Nicaragua, que es del Salvador, que le debe mucho. Y usted dice, sí, ladrón y todo. Usted no ha robado. Usted no es ladrón. Usted no le roba. Usted y yo le robamos a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Ay, es que el Señor sabe tu necesidad, pues porque sabe tu necesidad, te está pidiendo, te está retando que probés para bendecirte. Entonces, hermanos, seamos conscientes. Es que yo le doy lo que Dios considera. Mire, ni me lo diga. ¿Por qué? Ahora, por eso le digo, usted condena al que ha adulterado, usted condena a la lesbiana, usted condena al homosexual. ¡Ey, hey, hey! Momento. O sea, que tú no le debes nada a Dios. O sea, que Dios a ti no te perdonó nada para que tú no aceptes o condenes o alguien que te ha ofendido no sepas perdonarlo. Si Dios, hermanos, como el rey en la parábola, nos ha perdonado libremente todas, diga todas, todas nuestras ofensas a través de la muerte de su Hijo en la cruz. ¿Con cuánta diligencia deberíamos estar dispuestos? Esa palabra es clave. Dispuestos a perdonar cualquier ofensa de parte de nuestros semejantes. Lo que le estoy diciendo a los orgullosos nos cuesta. O sea, lo que le estoy diciendo a los orgullosos, a los que nos creemos algo, a los que creemos que no ofendemos, que no faltamos al respeto. Nos cuesta aceptar esta verdad. Esta verdad, hermano, tremenda. Estar dispuestos a perdonar cualquier ofensa de parte de nuestros semejantes. Aquello que te han hecho. Perdonalo. Perdonalo. Y te lo digo, como experiencia propia y con otros hermanos que congeniamos en los mismos. Se vive mejor. No tal vez si Dios nos bendice, nos prospera, no. Se vive mejor. Un corazón libre de resentimientos y amarguras. ¿Algún marido conoce a una esposa amargada? Hello. Hello. Una mujer amargada que no quiere perdonar a su suegra. Un marido amargado que no quiere perdonar a su suegro. ¿Y cómo te va a perdonar si le maltratas a la mujer? ¿Cómo te van a querer los hermanos si mira cómo tenés a la mujer? O sea, perdóname hermano, pero yo fui hermana de por ti, arrastrado lo hubiera hecho ya. Pero como soy cristiano tengo que perdonarlo, fíjese. La disposición de perdonar a otros indica que uno no ha comprendido la gracia de Dios. La indisposición de perdonar a otros indica que uno no ha comprendido la gracia de Dios. No la has entendido, no entiendes que es la gracia. Créemelo, por eso te digo quizás o te das a la tarea a entender bien esto. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la justificación a través de Cristo? Porque si no lo entiendes, no te vas a nacer, no te vas a poner en ese plan de decir ¡Ey! ¿Cómo es que yo tengo la desfachatez, la hipocresía de llorarle a Dios, de hincarme, de pedir, de mostrarme tan santo? Pero si en mi corazón tengo algo que se llama resentimiento. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú no te das cuenta o no lo quieres aceptar o lo quieres justificar y estás con mi agacho revira contra. Porque el que escucha esto y prejuicia, ¿sabes qué dice? ¡Sí! Él también es un gran resentido. No me interesa lo que tú pienses, me interesa que lo escuches para que un día el Señor te confronte o a mí ya me confrontó, hermano. No has entendido qué es la gracia. Por eso, por eso, hermanos, me da tristeza. Esos pseudo cristianos que opinan de los errores, de los caídos, como que ellos fueran santos realmente. Ya te vistes en un espejo sinvergüenza para que puedas decir y señalar y juzgar y condenar. ¡Mirate porque tú también eres imperfecto como yo! Por eso, con esto yo aprendí. No puedo opinar, hermano. No puedo opinar de ese consiervo. No puedo opinar de esa sierva. Pero si cinco maridos ha tenido, no puedo opinar. Pero si vivió cuatro años en adulterio, en fornicación, no puedo opinar. No puedo opinar. Porque a mí el Señor me perdona otras cosas. No puedo opinar. El sermón de la tarde viene con esto de que, ah, o sea, que esto es libertad, aquí la gente hace lo que quiere. No, 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 no me malinterprete. O sea, no estamos hablando desorden eclesiástico. Estamos hablando algo, hermano, que hemos olvidado la iglesia del Señor, la palabra misericordia, quiero y no sacrificio. Ay, estás de lunes a domingo metido en tu ministerio. Es mentira eso, hombre. ¿Y por qué? Porque no transpiras amor del Señor. Solo sos carnalidades como celos, contención, chismes. O sea, eso es ser del Espíritu. No, hombre, no nos engañemos. Por eso esta era la introducción. No sé si aguantan todavía, hermanos. Los que tal vez no aguanten me van a desconectar, pero bueno. Aquí no se trata de los números. Aquí se trata el que tiene oídos para oír. El proceder de los dos deudores. La disciplina del Rey y con cuál te identificas. En esa verdad o en ese desarrollo vamos a basar nuestro sermón. El proceder de los dos deudores. La disciplina del Rey y con cuál de los dos te identificas. Yo me identifiqué con el que le debía más. No con el que debía menos. Número uno. Hermanos, el primer deudor en las manos del Rey. Veamos esta parte. No podía pagar su deuda. Dice en el versículo 18, 24 al 25. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. A este, como no podía pagar, ordenó a su señor venderle. O sea, que el Rey podía hacer con el esclavo lo que sea. Y te repito y te digo algo. Dios con tu vida puede hacer lo que a él le da la regalada gana. Él si quiere te sana. Él si quiere no. Él si quiere te lleva. Él si quiere te prospera. Él, porque todo prevalece bajo la voluntad del Rey, de Reyes y Señor de Señores. Él. Ahora, dice que ordenó venderle. No solo a él. Dice a su mujer, hijo, pero no aparece la suegra, mire, no la vendió. Ah, como no dice y todo lo que tenía. Mentira. Y todo lo que tenía. Para que se le pagase la deuda. Entonces, el primer siervo deudor no podía pagar su deuda. Ya le dije que esto es como usted y yo. Al Señor no le podemos pagar nuestro pecado. No le podemos pagar nuestra salvación. Es inalcanzable. Por eso, quien la alcanzó por nosotros se llama Jesucristo. Usted y yo no podemos. Ahora, este gran deudor suplicó paciencia. Pregunto, ¿y tú nunca le has pedido paciencia a Dios? Nunca te has visto en esa necesidad. ¿Cómo ahora tú no le tienes paciencia a esa oveja? ¿Cómo ahora tú no le tienes paciencia a tu marido? ¿Cómo tú no le tienes paciencia a tu mujer? ¿Cómo tú no le tienes paciencia a tu hijo? Si un día tú, delante de Dios, le has pedido paciencia. ¿Se te ha olvidado la palabra misericordia? No, no es que la palabra ya se te olvidó que un día pediste paciencia. No, ya estás de este lado. Es que como ya te perdonó el Señor, hoy ya te restauró el Señor. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí puedes condenar al que está en fornicación. Hoy sí puedes condenar al que está en adulterio. Hoy sí, porque tú estás arriba. La vida da vuelta, papá. ¿Qué pasa? Y mira, este primer deudor en manos del rey recibió misericordia. Versículo 18, 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto es lo que hace Dios cuando un arrepentido, cuando alguien contristado y humillado, viene a pedir restauración en Dios. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no le he hecho fuera. Por eso cuando tú falles, hermano, no vengas a mí. Busca a Jesús. Busca a Jesús. Y después hablamos. Pero en Jesús, todos en algún momento hemos experimentado restauración. Yo me gozo con todos los hermanitos que ahora, algunos en 11 años he visto cómo han crecido y cómo han salido adelante. Pero al principio no fue así, hermanito. Usted y yo no valíamos nada y valemos por Cristo, no por el trabajo que usted tiene, no por la mujer que tú tienes. Porque te voy a decir algo, esa mujer lo que tú tienes es paciencia. Mejor sigamos, voy llorando usted por ti. El primer deudor, hermano, del rey no podía pagar su deuda, suplicó paciencia y recibió misericordia. Wow, hermano. Mire cómo es Dios. Usted nunca le puede pagar al Señor por sus pecados, hombre, entienda. El Señor nos tiene paciencia. El Señor nos muestra su misericordia. Ahora vámonos al segundo deudor, hermano, de su consiervo. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Es una deuda pequeña. Porque, vuelvo e insisto, lo que esta persona a ti te ha hecho, ¿se compara con la ofensa que tú le has hecho a Dios? Vuelvo y te repito, la ofensa que te ha hecho esa persona o lo que esa persona te debe, ¿se compara con la ofensa que tú le has hecho a Dios o con la deuda que tú tienes para con Dios? Son incomparables. Este es el centro de esa parábola. Por eso usa en la descripción una hipérbole. Por eso se extiende tanto la deuda. Para que te entre en el cerebro que la deuda que tú tienes con Dios es mayor. Es mayor. No la puedes pagar. Ni con tus almitas. Ni con tu lectura bíblica. Ni con tus ayunos. Ni con tus oraciones. Ni con nada. No la puedes pagar. Viene el Señor y tiene disposición. Te otorga. Te tiene paciencia. Porque muchos hermanos Dios nos ha tenido paciencia. ¿Cuántos no hemos estado en una iglesia con un pie afuera y un pie adentro? ¿Cuántos no hemos venido acá sintiéndonos inmerecedores de su amor y aquí estamos? Ahora tú vienes y una persona que te está pidiendo paciencia, que te ha ofendido, ¿tú no quieres perdonarlo? Si lo que esa persona te ha hecho no se compara con tu falta ante Dios. Entonces el segundo deudor en manos de su consiervo le obligó a pagar su deuda. Pero saliendo aquel siervo, versículo 28, halló uno de su consiervo y le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Son aquellos que se sienten con derecho. Con aquellos que dicen, le tengo la cola pateada. ¿Cuál cola, men? Pero así es, ¿verdad? Aquel que olvida que su deuda es mayor que la ofensa que le ha hecho su prójimo. Me pagás. Entonces el segundo deudor en manos del consiervo. Mire que diferente, el primer deudor con una, perdone la redundancia, con una gran deuda en las manos del rey y el segundo deudor en la mano de su consiervo. Si, uno, este no podía pagar, le pidió paciencia y el Señor le mostró misericordia. Este, hermanos, en lugar de ver esa parte, de dar de lo que había recibido, dice que lo ahogaba. Lo ahogaba. Yo no sé usted si ha pasado por esos cobros de esas, de esa gente, hermano. Cobrona. Que lo hostigan a uno. Suena el teléfono, lo llaman, le mandan cartas, le dicen aquí, hostiga. Porque ese es el propósito. Yo todavía tengo tres hermanos que me llaman de la cura Sao. Y yo como, ya me da pena decirle, hermano, le hablaron. Hermano, ahí está la llamada. Ya más me da pena a mí, por eso ya mejor no le digo. Bueno, dije, ¿cómo que yo la debo? Entonces yo ya identifico el teléfono, hasta le he puesto cura Sao. Para ya no contestar. Como dicen que algunos son sinvergüenzas. Pero bueno, sigamos aquí con el sermón. Entonces, mire, en segundo lugar, no le otorgó la paciencia para el pago de su deuda. No le otorgó paciencia. Dice ahí, entonces su consiervo postrándose a sus pies, imagínese, humillándose a este hombre, ante otro hombre. Postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Y qué dice en el 30? Mas él no quiso. Hermano, yo le voy a decir algo. Téngase miedo, por su bien, al ser una persona implacable. Implacable es solo Dios. Usted y yo no somos nada. Un día, ese perdón que no otorgaste, un día Dios te lo va a cobrar con creces. Y te voy a decir cuál es el problema. Te vas a meter en una gran necesidad, donde si no arreglas tu corazón a esa raíz de amargura, Dios no te va a contestar tu petición. Hoy el día, ponle día y llora. Porque mire, no quiso, no quiso. ¿Cuántas mujeres conozco yo de esas? No, pastor. Yo le digo, dale una oportunidad a su maridito. No, pastor. Dale una oportunidad a tu mujer. No, pastor. Mira, hombre, metete otra vez al ministro. No, yo no. Altivo, digo yo. Altivo, este es el que era la gran botella de Coca-Cola. No servís. Dios quiere gente mansa y humilde de corazón, no de apariencia. No servimos, hermanos, como líderes. No quiso. Esa parte es bien peligrosa. Mire, a mí me enseñaron que en ocasiones, por ejemplo, las convicciones, la doctrina es inamovible. Usted tiene que ser como un tallo de roble fuerte. Mejor quiebrese, pero no cede a sus convicciones. Por ejemplo, su salvación, quien perdona sus pecados. Para dónde vamos, cosas que son inamovibles. La triunidad de Dios. Usted no puede ablandarse a eso. Pero hay cosas de la vida, hermano, que hay que ser flexibles. Yo ya he tenido en mi escritorio una hermanita. No, pastor. Yo no soporto la niña de ese hombre. Yo la odio. Sáquese eso si quiere plenitud en Cristo. Hoy hasta van a comprar juntas, fíjense. Hoy son uña y mugre. La amante y la esposa. Broma, hermano. O sea, es que hay mujeres de mujeres, pero bueno. Entonces, mire, acá hermanos, él no quiso. Yo le tengo miedo a eso. Yo le tengo miedo. A no reconocer cuando tengo que ser flexible. No tolerante ni pasmado, como me ven algunos. No, hermano. No, estirémonos hasta donde aguante el ule. Si se revienta, pues hay que reventarlo. Estamos listos para el toro gobrado por los cuernos. Está bien. Nadie puede pasar de quitarme la vida. Y si me la quita, Dios lo permitió. Hace años Dios me aclaró ese versículo. Tuve que ir a una vela de una niña que nos mataron. Le metieron como nueve balazos. Tremendo ese cuadro. Y me dijeron que fuera a predicar a la vela. Entonces, como habían matado a la novia y no al jefe de la banda, ellos continuaban. Entonces, yo tenía mi temor porque tenía mis hijos, no tenía con quién dejarlos. Y yo dije, ay, ¿cómo hago? Porque hay unos que anteponen su familia. A mí me enseñaron que no, hermano. Primero es Dios. Entonces, le dije yo al Señor, Señor, mira, ¿cómo hago? Y me fui al baño a orar, hermano. Ligerito me llevó el Señor a ese texto. No temáis al hombre, temer al que puede mandar el alma al infierno. A ese hay que tenerle miedo. A las amenazas, no, hermano. A esas no le tengo miedo. A las de Dios, sí. Porque esta palabra, hermano, no quiso, es bien peligrosa. Por eso hay cosas que usted va a tener que hacer flexible. Ceder. Yo tengo cosas que no me parecen. Ah, pero cedamos. No nos quebremos. ¿Para qué nos vamos a estar quebrando? Sigamos, pues. Llorando están estos cuatro aquí. No hay que ver. Bueno, no sé qué, no quieren estos, pero bueno. Viendo a sus consiervos que le pasaba, dice que se entristecieron mucho. Es la parte que nos causa a nosotros. Cuando a muchos ya se les olvidó la restauración que Dios hizo en sus vidas. Ya se les olvidó cuando ellos se revolcaban. Ya se les olvidó cuando ellos robaban. Ya se les olvidó cuando ellos mentían. Ya se les olvidó cuando ellos eran hechiceros, cuando ellos eran drogadictos. Y hoy me vienen a condenar a un pobre hermano que está pidiendo misericordia con Dios. Fíjese que no nos da cólera. A unos se entristece. Cuando una persona es capaz de juzgar a otra. Primero, no estando en esa historia. No saber nada. Simplemente emite una opinión porque ve un encabezado. Porque alguien le calentó la cabeza. Sin preguntar de raíz las cosas como fueron. Y empiezan a sudar calenturas ajenas. Y empiezan a decir. ¿Y cómo es posible que ese pastor de allá de Oriente hizo tal cosa? Y como esa pobrecita la esposa. Y empiezan a sudar calenturas ajenas. Yo digo. Bueno, señor, ellos saben. Usted es omnisciente. Usted sabe ese negocio. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y me da tristeza a aquellos humanos que solo son condenación. Un día te volveré a ver. Un día te volveré a ver. Donde yo también me encontré. Tirado, postrado, empolvado, sintiéndome una vil cucaracha delante de Dios. Estamos hablando del siervo malo. Lo puso hermano en la cárcel. Mas él no quiso. Si no fue y le echó en la cárcel. Hasta que le pagase la deuda. Cien denarios. Por eso le digo. La ofensa que a usted le han hecho. Vuelvo y repito. La ofensa que a usted le han hecho. No se compara con las ofensas grandísimas que usted y yo le hemos hecho a Dios. Ese es el punto radical. Y donde Dios nos está confrontando y nos dice. Bueno, yo, Edwin, te di misericordia. Te di paciencia. Te di perdón. ¿Cómo vos a Portillo no le tenés paciencia? ¿Sí me está comprendiendo? ¿Cómo es un par de cosas que usted le ha hecho? Pues sí que le ha ofendido. Que le dijeron que está panzón Edwin. Y no es cierto. Ah, pero se ofendió. Hay que pedirle perdón. Hermanos, lo puso en la cárcel. ¿A dónde quiere usted poner a su prójimo? ¿A dónde lo quiere poner? Tenga cuidado. Que el defensor de los pobres es Jehová. Tenga cuidado. Que la iglesia de Cristo, la cabeza, es Jesús, no nosotros. Tenga cuidado usted que dice que administra las cosas de Dios. Las cosas son de Dios, no suyas. Tenga mucho cuidado, compadre. Que no se le olvide. ¿Cómo comenzó usted su primer amor con el Señor? ¿Y cómo comenzamos, hermano? Hermano Israel, ¿usted se acuerda cómo comenzó su primer amor? Y de vez en cuando tomaba. ¿Sabe cómo le dice el hermano? Uh, hermano Edwin, ¿usted? Dice Edwin Portillo que todavía toma, va, está bien. Hermana Rosita, ¿usted se acuerda cómo llegó al Señor? Hermano, usted, me imagino hermano Ernesto, usted está viviendo su primer amor en la iglesia. O ya había sido más antes cristiano. Pero hermano, tiene años de seguirnos. Años de estar en la iglesia. Tiene el marca Taber ahí. Ahí, le voy a mandar a tatuar. Taber Hollywood. Aquí le voy a mandar a tatuar. Ve, 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 esa, oeja es nuestra. Hermano, mire. Dice que lo puso en la cárcel. Usted va a poner de patitas a su esposa. Usted va a quitar a esa persona. Tenga cuidado. Porque el Señor no te puso de patitas a ti. Lo que tú y yo le hicimos a Dios es más grande que lo que esa persona ha hecho. Ahora el proceder del Rey. Quiero ver si todavía están conectados. Estoy predicando solo a cuatro, hermanos. Déjenme ver. No sé. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Pues yo pensé que no iban a aguantar este sermón, pero qué bien. El proceder del Rey. Ya vos lo que me voy a poner ahí como los carnales. Ve, pero los que deberían de estar oyendo no están. El proceder del Rey. Número uno, hermanos. Supo del mal proceder del siervo a quien le perdonó la deuda. Dios todo lo sabe. A Dios no le llegan las noticias. Nunca le ha llegado un chismoso a usted. Te voy a contar la última. O sea, pero no vayas a decir que yo te conté. No vayas a hacer el riegue. Pero venía, hagamos asado al pastor. Te voy a contar. O sea, el chisme, hermanos, tarda en llegar y muchas veces lleva colas, lleva patas, lleva pelos, lleva suegra, lleva un montón de cosas ahí satánicas. Pero a Dios le llega la verdad. Por eso es tan importante, en momentos así problemáticos, saber cuál es la verdad y saber si te hiciste el derecho. Con Dios, no con el hombre. La justicia del hombre es la que ellos han legislado y si le hemos fallado tenemos consecuencias. La de Dios no es así, men. Tú te puedes salir librado de la ley del hombre, pero nunca de la justicia de Dios. Usted vino y le llegó al Rey. Supo el proceder del mal siervo. Dice, viendo sus consiervos, lo que le pasaba se entristeció mucho. Y dice, y fueron, y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Todo, el cuadro completo. No solo un texto de su contexto para tener un pretexto. Todo el cuadro completo. Este es el problema de muchos líderes o pastores que no saben manejar un problema. Siempre digo yo, si usted quiere ser un buen consejero o quiere que Dios lo use, nunca tome partido en un problema de pareja. Ese es un peor problema. Y eso le hizo el hombre Ernesto. Le aconsejo que lo deje, oiga, déjelo, déjelo. No sirve esa persona como consejera. Es importante escuchar el cuadro completo. Porque en un problema siempre habrán dos historias que contar y una sola verdad. Entonces, en segundo lugar, hermanos, mire el versículo 18, 32, 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo, ¿quién lo va llamando a llamar? Su señor. ¿Cómo dice ahí? ¿Siervo cómo le dijo? Ok. Ese siervo es usted y ese siervo soy yo. No me regale el sermón. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Tu pasado. Por eso insisto. En tu pasado, ¿qué te perdonó Dios a ti? ¿O eres la Santa Virgen María, la Santa Inmaculada? Porque ya vamos a llegar al culto de la tarde, el perdón. Falta, hermanos. Esto está bien sabroso. Pero dice que se entristeció mucho y le refirieron al Señor. Ahora dice, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo? ¿Cómo yo tuve misericordia de ti? ¿Qué tremendo, hermanos? ¿Qué malos somos? Una simple deuda de alguien, una ofensa de alguien, una cualquier cosa. Usted se vuelve implacable, no acepta, no es flexible, pero si quiere que Dios le tenga paciencia, le tenga misericordia. O sea, los castigos de Dios, hermanos, duelen. Y si le pedís paciencia. Digo todos, hermanos. Todos, todos. Hasta la hermana Julieta, pues va. Todos, todos, todos. Tenemos una gran deuda con Dios. Y quien la pagó voluntariamente fue Jesucristo. Una gran deuda. No debías tú también tener misericordia de tu siervo, de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces, el Señor confrontó su maldad. Como yo ya, antes de subirme, confronto mi maldad. Espero que confronte la suya. Desnudes, hermano. Y le recomiendo pídale perdón a Dios. Porque no ha actuado bien. Ahora, en el versículo 34, porque todavía continúa. Entonces, su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase, ¿cuánto dice? Y usted que creía que no le debía ya nada a Dios. Su duro corazón puede activar las consecuencias que Dios ya le había evitado. Su duro corazón, su amnesia, de donde Dios te ha sacado, ser implacable contra tu prójimo, te puede activar lo que Dios ya te había evitado. Porque algunos, no sé, yo sé que esta palabra, no sé si suena, bueno, mala o qué, pero nos sentimos bien cachimbón para el pecado, hermano. Bueno, para tomarme. Mirá, ve cuántas mueras todas las pongo a comer en la misma mesa, ve. Mirá, ve cuántos hijos tengo regados, ve. Usted demuestra que soy bien viril. Mirá, ve. Mirá cuántas envergüenzadas hago y nadie sabe. Mirá cómo me libro, pues. Si, aquella filosofía, va. Si hasta para pecar hay que hacerlo bien. Yo no sirvo para pecar mucho, hermano. Ligerito me sabe la señora. Yo soy bien pamado para pecar, hombre. Pero gloria a Dios. Mire, hermanos, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Terminemos ya el sermón, pues, con el último, el último aparte. Esos son los siervos. Ahora, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ¿cómo dice ahí? De todo corazón. Es que, mire, hay reconciliaciones o hay perdones circunstanciales. O sea que, esto es como cuando los ladrones ven a los policías. Cuando ven a los policías, ligerito se ponen así, hasta agarran una Biblia. Pero ya se van los policías, dejan la Biblia y sacan el arma. Esto es como cuando, no sé cuántos maridos tienen una mujer así enojada. Ni un amén, mire. Bueno, según yo, pues, la Giovanna era brava, pero no, bueno, qué bien. Entonces, cuando se son descubiertos, meten la cola, se vuelven sumisos. Claro, porque han sido o hemos sido descubiertos. Pero realmente queremos seguir en la madeja de nuestras movidas. Queremos seguir con nuestro mal temperamento, con nuestra mala actitud, con nuestra infidelidad, con nuestras traiciones, con todas nuestras envergüenzadas que ustedes y yo sabremos las que hacemos. ¿Ok? Entonces, viene la advertencia y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, o sea, con todos nosotros, si no perdonáis de todo corazón. Hermano, el perdón con cola no sirve. Muchos, si no pasamos la página, se vuelve viciosa esa relación. No funciona. Si no corregimos, si a usted toda la vida le van a perdonar eso, no funciona. Se le perdona una, dos, tres a lo más. Yo ya cuatro ya no. Yo cuatro ya soy hacha. Ya, hermano, cuando me rebalsan el vaso, cambio y fuera. Ya, ya no, ya no. Porque lo intentamos. Fui muy paciente por años. Y toda la vida se quieren aprovechar del perdón. Toda la vida se quieren aprovechar del manso. Toda la vida quiere pasar encima. No, men. Hay límites. Porque el perdón no es para que alguien se aproveche de él tampoco. O sea, viene la mujer, le perdona y le dice, ok, borrón y cuenta nueva. A los tres días te vuelve otra vez, te encuentras chateando con la mujer. O sea, ¿fue perdón o fue circunstancial tu actitud para que te dejara de hostigar? Hablemos. De todo corazón, a uno, a su hermano, sus ofensas. Así que hay dos tipos de siervos. Y yo espero que usted y yo, esta parábola, la esencia es, su deuda con Dios es grandísima y así se la perdonó. ¿Cómo no usted entonces, si recibió de Dios paciencia, misericordia, amor, oportunidad? Le invito a que seamos practicantes de ese verdadero cristianismo y no religioso. Démosle un aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, le damos las gracias por su palabra. En nombre de Jesús, Señor, quisiéramos pedirte que tú, Señor, puedas ministrar nuestra vida de fe. ¿Por qué no queremos, Señor, ser simples religiosos, nosotros los pastores, tontos útiles, Señor? Padre, nosotros queremos ser esos siervos que tu palabra dice, buen siervo fiel. Que tú, Señor, te sientas complacido, que somos pastores de ovejas, no maltratadores de ovejas. Señor, que solo somos administradores, no dueños de esto. Padre, que te pedimos sabiduría, inteligencia. Y sobre todo, Señor, que nunca se nos olvide aquellos que hoy están arriba, arrieros somos. Sé que hay una historia detrás de un adúltero, detrás de una adúltera fornicaria, detrás de un ladrón, detrás de un drogadicto, detrás de un homosexual, detrás de una lesbiana. Pero, ¿y a mí? ¿Me beneficia o le saco provecho el que yo pueda juzgar la vida de esa persona? No, hermano, no me saco nada, porque cállate, che, que tú también tienes tu historia. Y solo puedo decir, si usted está sin Cristo, así como Él me perdonó a mí, de mis delitos y pecados y que todavía sigo cometiendo errores y encuentro la misericordia de Él, así puede también Dios hacer en su vida. No hablamos de un cambio de iglesia, no hablamos de un cambio de religión, hablamos de que Jesús quiere perdonar nuestros pecados, darnos salvación y vida eterna. Repita después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados. Los pasados, los presentes y aún los que me son ocultos del futuro. Pero creo Jesús, que tu sacrificio en esa cruz trajo en la vida del hombre y el que cree perdón de pecados. Gracias Dios, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús, por perdonar mi alma, por darme vida eterna el día de hoy. Porque estoy convencido, porque estoy convencido, que el día que yo muera voy a ir al cielo. No porque fui bautista, sino porque te abrí mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.